Lombiana sorprende una vez más y comparte un nuevo video suyo haciendo el tren viral de su canción soltera desde su habitación En donde se ha dejado ver luciendo muy hermosa con una pijama colorida y un pequeño collar con su nombre escrito en árabe Además de compartir este nuevo video de Tik Tok en donde la vemos luciendo muy diva La artista también sorprendió a sus seguidores al compartir un conmovedor video a través de todas sus redes sociales cantando su clásica musica antología ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos todos esperando por ti, pero es un gran secreto Let's go Un, dos, tres, y... Para amarte Necesito una razón We wrote our first album when she was 17 I was 26 We worked till, what, 4 in the morning every day? We didn't even know what we were doing We wrote an album in two weeks We wrote an album in two weeks We wrote an album in two weeks En este video además podemos ver a Shakira junto a Luis Fernando Choca, compositor y gran amigo suyo Con el que ya ha escrito varias de sus canciones más populares como Antología, Inevitable y Donde Estás Corazón, entre otras En este pequeño video revelaba, Shakira también hace una escena de grabación de su clásico antología canción que sin duda aparte de la lista de canciones que interpretará en su tour y la cual ha utilizado precisamente en este vídeo en el que le dice a todos sus seguidores de latinoamérica que los extraña mucho